Centro de Agronegocios PwC Argentina Consultoría, Auditoría, Asesoramiento Impositivo y Legal Soluciones Específicas, Evolución Permanente Sembradoras para Todos, 60 cuotas, en pesos y directo de fábrica Consulte al 013-471-462277 Metar, una marca, muchas posibilidades El productor exigente elige sembradoras ERCA por su alta calidad ERCA, siempre fuerte, siempre siembra Hileradora, desmalizadora, modelo B400 Baima La manera más eficiente de hacer doble hileras en el campo Baima, calidad superior Nueva pulverizadora autopropulsada AR3.4 Cambió el concepto de la pulverización Por ser la más fuerte y liviana del mercado Pulverizadoras Prava, 100% efectividad www.pulverizadoresprava.com CELE Implementos Agrícolas CELE En todo el país, se siembra con CELE NOVA, insumos de calidad para sus cultivos Gimetal SRL Ofrece 10 y 12 cuotas para TDR, rastrillos, desmalizadoras, fertilizadoras y tolvas Consulte a Gimetal En Crucianelli, estamos muy orgullosos de presentarle nuestra renovada red de concesionarios oficiales Crucianelli Rev Lo que vos buscas está en los planes de Maízco Contado exclusivo y la mejor financiación Cabezales Maízco Más productividad en tu campo Sembradora para granos finos y gruesos Todas las distancias, de gran autonomía Siempre, siempre con una Walter 1770 Serie 4 Diseño Precisión 27 metros de ancho de labor 3.000 litros de capacidad Estabilidad Resistencia OMBU presenta Su nueva pulverizadora autopropulsada PAO 3000 Un nuevo miembro de la familia que lleva la calidad en los genes Acron Max Tolvas autodescargables de gran capacidad de trabajo y extraordinaria velocidad de descarga Acron Un campo de ventajas Rastrillo hilerador en V de 3 y 4 andanas Modelo extensible y versátil Andana final y rueda alerones regulables hidráulicamente Barina Las parejas Santa Fe Música 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 CC por Antarctica Films Argentina